De cada 100 delitos en México, solo dos son castigados. Así lo dio a conocer en su visita por Puebla el expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien afirmó que aún existen muchos pendientes en esta materia, uno de ellos, la discriminación. Tres son los grandes pendientes que se tienen en México en cuestión de derechos humanos, migrantes, centroamericanos, seguridad y cárceles. Las cárceles se hicieron para las tres P's, para los pobres, para las prostitutas y para los tontos. De cada 100 delitos que se cometen en México, solamente dos son castigados. Así lo comentó el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien aseguró además que en cuestión de discriminación hay una enorme deuda pendiente. A las mujeres, a los discapacitados, a los migrantes, a los menores de edad, a los indígenas, a los adultos mayores y a las personas que viven con VIH-CIA. Esas son las seis causas principales de discriminación en nuestro país. Durante su participación en la conferencia Celebridad de Sudlap, Temas y Problemas de Derechos Humanos en México, el ex-Ombudsman sentenció que en nuestro país las autoridades no se preocupan por los derechos humanos, más que cuando temas relacionados a estos dañan su imagen pública. ¿Realmente nuestras autoridades quieren que los derechos humanos sean una realidad en México? ¿O es simple y sencillamente, verdad? Pues cuando implica problemas de imagen. Soberanes criticó una vez más la presencia del ejército en las calles. Yo les puedo hablar aquí, lo que quieran, horas de las violaciones del ejército mexicano a derechos humanos. Torturas, detenciones arbitrarias, homicidios. Hace poco veíamos en la televisión la semana pasada, ¿no? Como a un presunto narcotraficante lo subían en un helicóptero de la Armada de México y el decidente aparecía muerto, ¿no? ¿Y quién le preocupó? A nadie, porque era de los malos, ¿no? Sin ver que era una vida humana. Y si yo les contara a ustedes los casos que yo vi en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de tortura que se practiquen los parteles, y que están en la total impunidad. Y aseveró que cuatro son los grandes mitos en México. La utilidad del polígrafo, la veracidad de las declaraciones patrimoniales, los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia, y el más reciente, la veracidad del registro de celulares. Elizabeth Mávil, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.